¡Hey! ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Es que sí entendí la referencia. Bien, vamos al grano. WhatsApp tiene muchas opciones y configuraciones que te ayudarán a llevarte mucho mejor con tu pareja. Bueno, eso yo no lo puedo confirmar porque no tengo pareja. Número 1. Si quieres saber si tu novia ya leyó los mensajes de WhatsApp, pero como tú le traes solamente preocupación y malvivir, seguro que ya tiene el visto desactivado. Así que no te preocupes, hay otras formas de darnos cuenta si es que ya leyó tus mensajes. Solo tienes que seleccionar el mensaje, luego vas a intentar eliminarlo. Pero si no lo puedes hacer, si no te aparece la opción eliminar para todos, es porque ya lo ha leído. Ahora, esto no funciona si está leyendo tus mensajes desde la cinta de notificaciones. Muy viva se cree ella, ¿verdad? Seguro tú también lees los mensajes desde la cinta de opciones, tampoco te hagas la víctima. Pero tranca palanca, que esto no es un problema, ya que si les escribes más de 5 mensajes, ya no va a poder leer todo desde la cinta de notificaciones. Punto número 2. ¿Cómo escuchar un audio sin que te marque el check azul, que indica que ya escuchaste el audio? Esto te va a servir para tu pareja, para tus amigos, para tu jefe, para tus familiares, para todos. ¿No te ha pasado que cuando escuchas un audio, no tienes tiempo de responder inmediatamente? O peor aún, imagina que el audio dice algo así. Amor, ¿ya ves cómo eres? ¿No recuerdas que hoy cumplimos un mes juntos, verdad? Ah, ¿pero qué animalitos seríamos si no respondemos ese audio inmediatamente? O mejor aún, ¿no te gustaría escuchar el audio sin que ella se dé cuenta que ya lo escuchaste? Oh, sí. Simplemente, antes de que escuches el audio, le das a compartir. Lo pegas en otra conversación o en otro grupo, y listo, papá. Lo reproduces desde otra conversación, y ella no se va a dar cuenta de que ya lo has escuchado. Y como ya lo escuchaste, antes de que reproduzcas el audio en la conversación con tu novia, le escribes, algo así. Amor, hoy estás desocupada temprano, ¿verdad? Porque quiero que pasemos un día inolvidable. Estoy en el trabajo. Más ratito escucho tu audio, corazón. Bueno, tú ya lo pones más sensual, no quiero pornificar este momento. Ah, pero tú me dirás, nuevamente. Si no tengo una segunda cuenta de WhatsApp, me voy a exponer a pegar el audio en cualquier otra conversación. No voy a exponer mi vida privada, ni mi intimidad. ¿Cuál intimidad? Tú no tienes intimidad. Bueno, pero igual, eso se soluciona con el siguiente truco, mi querido ñoñazo. ¿Cómo usar el WhatsApp como agenda o como almacén de documentos importantes? Lo único que tienes que hacer es crear un grupo con quien te dé la gana. Y luego los eliminas, quedándote tú solo en el grupo. Y listo, podrás pegar ahí lo que te dé la gana. Puedes usarlo para escuchar audios, guardar imágenes, usarlo como agenda, etc. Es más, si deseas, puedes crear varios grupos. Uno para tus memes, otro para tus documentos, otro para tus conversaciones importantes. Para lo que tú quieras, mi querido gordo otaku. Vamos con el cuarto. ¿Sabías que también, aparte de cambiar el color de letra, puedes cambiar el tipo de letra que pones en las imágenes que envías? Esto es muy sencillo, mi querido rufián. Lo único que tienes que hacer es alisar tu dedo de un lado a otro. Y vas a ver todos los tipos de letra que hay. Tienes que hacer esto cuando la barra de colores está activa. Puedes aprovechar esto cuando ella no te hable después de una discusión por la relación más estresante y tóxica que tiene. Pero al menos le va a llamar la atención y por ahí que te termina preguntando Oye, ¿cómo has hecho eso? Para que de repente ella se lo comente o lo escriba a sus amigas. Vamos con el número 5. ¿Cómo cambiar el color de los emojis? Si bien es cierto cuando pegamos un emoji, viene con el color de piel por defecto en amarillo y tú eres de repente de piel morena o blanca o trigueña. Y bueno, a menos que seas Homero Simpson o a menos que sufras de un fuerte cuadro de hepatitis crónica no sea el amarillo tu color y puedes cambiar a cualquier otro color natural. Cambia el color de piel de los emojis deslizando tus dedos. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con tu relación? Bueno, ni bérgamo. Pero se me hizo bonito. Vamos con el sexto. Imagina que tu novia o tu crush te escribe luego de mucho tiempo, después de 15 o 20 días que se habían peleado, pero como tú estás acostumbrado a recibir mensajes de tus 5.000 contactos y de tus 80.000 grupos de WhatsApp, entonces no te la pasas ahí pendiente al teléfono porque de repente vivirías colapsado, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tu crush te escribe para decirte que te extraña, que ya cambió de opinión o que hasta está sola en casa? Uy, está sonando mi celular. Ah, pero seguro son más memes. O me han mandado el video de la chica que tiene un orgasmo. Luego lo leo. Pero cuando te desocupas, te das cuenta de que ya perdiste la oportunidad de tu vida. La solución para esto es personalizar el tono de las notificaciones. Lo que tienes que hacer es escoger el contacto, vas a información y escoges notificaciones personalizadas. Aquí vamos a activar las notificaciones personalizadas para mensajes y para las llamadas. Y así de fácil vas a poder diferenciar cuando ella te llame y vas a poder aprovechar esa oportunidad. Y dirán que como novio das un excelente servicio. Secreto número 7. Leer mensajes eliminados. Sí, leer los mensajes que te eliminaron del WhatsApp. El sueño de todo paranoico. Si tienes una novia indecisa que te manda un mensaje y luego lo borra, tranca palanca, hay solución para eso. Lo que vas a hacer es descargar una aplicación llamada NotiSafe. Se escribe NotiSabe. Con esta aplicación podrás ver todos los mensajes de WhatsApp que hayan sido borrados por la persona que escribe. El tema con esta aplicación es que va a guardar todos los mensajes que tú escribas. Así que es bueno que una vez al día vayas borrando. Total, ya leíste lo que querías leer. Número 8. ¿Cómo pasar los archivos de tu celular a tu computadora a través del WhatsApp sin usar cables? Bueno, esto sí no es nada nuevo, seguro que ya lo sabes, pero igual lo menciono, a través del WhatsApp web. Una vez que haces el escaneo QR del WhatsApp en tu computadora, puedes enviarte mensajes a tu grupo de agenda que te enseñé a crear en un paso previo para que puedas tenerlos en tu computadora con mucha facilidad. Vamos con el noveno. ¿Cómo cambiar el tipo de letra para tus mensajes normales de WhatsApp? Lo que tienes que hacer acá es entrar a Google Chrome y luego vamos a buscar un generador de texto. Personalmente, yo te recomiendo usar Messletter. Solo escribes el texto que deseas, escoges el tipo de letra que más te agrade y vas a poder de paso ver cómo queda lo que has escrito. Una vez que lo escoges, copias y lo pegas en WhatsApp. Así de simple, mi querido otaku. Y escribiendo con un tipo de letra que nadie más tiene en WhatsApp, al menos vas a llamar la atención de tu crush, ya que ni novia tienes. Bueno, no te digo nada porque ni yo tampoco. Bienvenido al club. Finalmente, el número 10. ¿Cómo guardar y utilizar los mensajes destacados? Seguramente te ha pasado que tal vez en un momento de una conversación cuando estás por la calle, te dan un dato importantísimo, como que ella te diga el nombre de su canción favorita o la canción romántica que más le guste. Pero como a ti te importa un bérgamo las canciones románticas o las sentimentales, lo vas a olvidar. Así que lo que tenemos que hacer aquí es muy sencillo. Cuando recibas un mensaje o dato que te pueda servir recordar, pero sabes que lo vas a olvidar, solo márcalo como destacado y el mensaje se va a guardar en la pestaña destacados. Es más, al ser un mensaje destacado, no se va a borrar al momento que elimines una conversación. Así que ya la hiciste. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que lo que más me interesa a mí es ayudarte a tomar buenas decisiones y a que te vaya bien en todo lo que hagas. Y ahora sí, los dejo con lo que todos estábamos esperando. Escenas de desnudos. Si te quedaste hasta aquí, es porque te gustó el video. Así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!